¡Qué bárbaro! ...de Hamburgo que ganó Coria en el 2003. ...de Fin de todo. Es impresionante porque ha hecho todo perfecto Bracciani. Pero siempre tiene una respuesta, una defensa más Nadal. Sí. Empieza a resignarse Bracciani, como es lógico. 0-15. En Tunica Resorts, en Estados Unidos, 50.000 dólares en premios. Duelo latinoamericano entre el uruguayo Pablo Cuevas y el chileno... A otros jugadores se le pueden escurrir, a él no se le van porque juega claramente el punto por punto. Y además tiene los elementos, ¿verdad? Sí. Bien pasado, muy bien pasado. Daniel Bracciani, la primera chance de quiebre que tiene el italiano. Había bloqueado con el revés. Y después swing bien cortito. Swing de cancha rápido. Sí. El que tiene todo justamente es... En el único que tiene saldo positivo en partidos ganados, más que perdidos, es en Wimbledon. ¡Suscríbete! 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 Con toda la fineza y su depurada técnica, se lleva merecidamente este game. Juego muy bien, yo dije que no porque no puede llegar a esa pelota. No, no puede llegar a todo. Se había recuperado muy bien con ese globo Braccialli. Y después, lo que decía bien Juan Safran, el toquecito. Un rayo, una exhalación y se pasen de nadal. Y se sienten en su salsa cuando lo atacan y mucho más. Un polvo de ladrillo. Y se sienten en su salsa. Con un poquito de ayuda de la faja, pero... Sí, pero la intención era buena y... Un toque de Braccialli, buena definición del italiano. Rafael Nadal que buscaba martillar sobre el revés, lo sorprendió. Estaba muy atrás el español. Un toque de Braccialli. También una síntesis de dónde está buscando las fallas Rafael Nadal. Por dónde intenta encontrar los errores. Un toque de Braccialli. Ajá, cierto. Dos tiros ganadores que tiene. Sí. Ahora... Qué bueno Qué bien Qué atento que estuvo Nadal Apenas abrió la cara de la raqueta Formidable Demasiada sencilla la definición para Nadal Miren a cuánto paga para la noche Federer Volandri Game para Rafael Nadal Sigue buscando defender rápidamente Raciali Raciali Como cambió la empuñadura A último momento Se vio clarito Está haciendo las cosas muy prolijas Braccialli Sacando con pelotas nuevas Bueno, ahí sí tuvo fortuna Y mucha Rafael Nadal para pasarlo a Braccialli Había hecho todo bien el italiano Había sido una buena volea Quizá le faltó un poquitito de profundidad Ante alguien como Nadal, ¿no? Qué bueno Qué bueno, qué bien Cuánta mano Y qué bien que escondió el golpe Braccialli Fantasía El italiano Y ese revés había sido muy defensivo Pero después se recuperó muy bien Braccialli Acá lo agarra contra Pia Nadal Nada que hacer para el español Esto ha concluido Victoria de Rafael Nadal Sobre Daniel Braccialli En sets corridos Está Nadal En los octavos de final En esa porción de la llave Va a dirimir En el día de mañana Con Mikael Liuzni Un triunfo más Estirando invicto Sobre polvo de ladrillo En Mallorquín Sí, pero si uno repara En el gesto De Rafael Nadal No está para nada Conforme con su actuación Seguramente Lo importante, obviamente Haber ganado Haber extendido esa racha Esa serie de victorias consecutivas A 73